Música Tarde pues Ha perdido la vida Una persona del sexo masculino De forma violenta Ya pues en el lugar se encuentra personal De la DPI Tanto como la policía Nacional también se encuentra en el lugar Pues la escena pues es Dramática ya que en el lugar También se encuentran familiares Como su madre pues que está viendo El cuerpo de su hijo Ya sin vida en el lugar Caleraldo.hn Les comprimos Por favor